Noche de silencio Noche cruel, llegan los recuerdos en tropel Lógica tristeza de pensar como surgió La primera gana mensajera del dolor Misteriosa angustia de vivir Y un terror intenso de morir De un confuso espejo van surgiendo del ayer Todas mis andanzas como de un amanecer Son mis viejas alegrías Las que surgen y me nombran Cuantas, cuantas horas mías Van saliendo de las sombras Son mis viejas alegrías Son las bocas que he besado hay Son aromas de otros días Son imágenes sombrías Del espejo evocado Tuve a cada instante un nuevo amor Me hice bachiller en el dolor Pájaro nostálgico Mi espíritu burro Siempre alzó su cuento Procurando una emoción Fui desde el arroyo hasta el rosal Libre como el viento Y al final Y al final Hoy que cruzo el codo tormentoso de mi edad Me he quedado preso en mi propia soledad Son mis viejas alegrías Las que surgen y me nombran Cuantas, cuantas horas mías Van saliendo de las sombras Son mis viejas alegrías Son las bocas que he besado hay Son aromas de otros días Son imágenes sombrías Del espejo evocado No he tenido en la vida Ni un momento de felicidad Yo he sufrido en la vida Lo que nadie ha sufrido jamás Para qué hablar de amor es Si el amor es un soplo fugaz Es perfume de flores Y con el tiempo se va Y vivir para qué Cuando ya no hay amor Que me importa la vida Y vivir para qué Y vivir para qué Cuando ya el corazón Ha perdido la fe No he tenido en la vida Ni un momento de felicidad Ya yo estoy convencido Que todo es mentira Que nada es verdad Yo he sufrido en la vida Lo que nadie ha sufrido jamás Es perfume de flores Y con el tiempo se va Y vivir para qué Cuando ya no hay amor Que me importa la vida Y vivir para qué Cuando ya el corazón Ha perdido la fe No he tenido en la vida Ni un momento de felicidad Ya yo estoy convencido Que todo es mentira Que nada es verdad Que nada es verdad Que nada es verdad Que nada es verdad Ya yo estoy convencido